Con una celebración eucarística presidida por Monseñor Orge Solor Zanopérez y sacerdotes salesianos y diosesanos, culminó ayer 24 de mayo el novenario a la Virgen María Auxiliadora en Granada. De horas tempranas toda la filigresía católica granadina se hizo presente a la Capilla María Auxiliadora de Granada. Este año la mayordoma de las fiestas de María Auxiliadora, Narcís Ramírez, entregó su mayordomía a la nueva mayordoma María Dolores Chamorro de Sandino. Muy feliz, muy contenta, honrada de ser ahora la presidenta, voy a hacer el mejor papel que pueda, gracias. Tenemos muchos proyectos para el año que viene, más que son sus 100 años, así que espero poder cumplir como ella quiere, gracias. ¿Estás orgullosa de ser Mariana? A la hora, totalmente, soy Mariana Cásica desde que nací, toda mi familia es Mariana también, gracias. Es la primera vez que asisto y me parece muy bien porque la fe a la Virgen, la devoción a María Auxiliadora, ella siempre nos cubre con su mando y me parece muy bien que cada año lo implementemos más, que los comités organizadores siempre estén llamando a todo el pueblo y que los sacerdotes también se sientan más cerca con el pueblo. Bueno, en realidad, muy hermoso porque se ha visto el fervor del pueblo, esa devoción, ese amor, esos rostros de alegría, que uno mira a las personas y de viaje se contagia, ese gozo de no sentirse huérfanos sino de sentirnos que tenemos una madre que siempre nos acompaña, siempre nos guía, nos protege, que ella está siempre atenta como toda madre, atenta a nuestras necesidades, como hijos suyos que somos y eso es lo que básicamente yo leo en las miradas de las personas, ese gesto de bondad, de alegría, de gozo, de paz, porque no nos sentimos solos sino que siempre ella está ahí atenta en todas nuestras necesidades y de ahí brotaba todo lo demás, el amor, los cantos, la fiesta, los aplausos y es fruto de un trabajo que precisamente María lo ha hecho, como decía don Bosco, ella lo ha hecho todo en un sentido de que ella como su papel de intercesora pues siempre está ahí pendiente de nuestras necesidades acercándonos a su Hijo Jesús Así en la tierra, como en el cielo, gloria a ti Señor hoy hemos visto tu gloria Señor cómo puedes ir ahí hemos visto tu gloria Señor hoy has estado aquí grande es tu gloria Señor cómo puedes ir ahí